...tiene como objeto, planteamiento general, algunas ideas sobre la mediación en el derecho administrativo. Bien, un punto de partida esencial, creo yo, que es tratar de aclarar los conceptos cuando hablamos de mediación en el derecho administrativo. Porque estamos hablando de una técnica relativamente novedosa y creo que a veces los conceptos no se utilizan con total precisión... ...y por tanto es bueno saber de qué hablamos cuando hablamos de la mediación en el ámbito del derecho administrativo. Y dicho esto, poner al mismo tiempo en conexión mediación y derecho administrativo. Porque es evidente que la técnica de la mediación, cuando trata de aplicarse en el ámbito del derecho administrativo... ...pues sufre una serie de condicionantes, una serie de limitaciones, una serie de reglas especiales que hay que tener muy presente. Bien, diré cosas que ya se conocen, pero como decía, me parece que es bueno partir de la claridad de estos conceptos. Concepto de mediación, bueno, lo podemos encontrar en el artículo 1 de la ley 5.2012 de la mediación civil y mercantil. Cuando nos dice, se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación... ...en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. La ley catalana de mediación en el ámbito del derecho privado, la 15.2009, nos da un concepto muy similar a los efectos de la presente ley. Se entiende por mediación el procedimiento no jurisdiccional de carácter voluntario y confidencial... ...que se dirige a posibilitar la comunicación entre las personas para que gestionen por ellas mismas una solución a los conflictos que les afectan... ...con la asistencia de una persona mediadora que actúa de modo imparcial y neutral. Aquí están los elementos, por tanto, fundamentales de la idea de lo que entendemos por mediación. O por citar doctrina, las profesoras Barral y Laurova, en el libro que dirigieron materiales del Libra Blanc de la Mediación a Cataluña... ...definían la mediación como proceso de resolución o gestión de conflictos en el que interviene un tercero... ...que asiste a las partes con el fin de superar el conflicto. Esto es la mediación. Esto es mediación. Derecho administrativo. Bueno, derecho administrativo tenemos que partir de lo que significa la existencia del derecho administrativo en su planteamiento clásico. Derecho administrativo se concibe como un derecho estatutario que responde a la singularidad de una persona, la administración... ...que, en tanto que persigue un fin de interés general, perdón, nacional, se ha equivocado, un fin general, tiene una posición privilegiada a la autotutela. Por tanto, el derecho administrativo es un derecho, planteamiento clásico, caracterizado fundamentalmente... ...porque hay una persona, las administraciones públicas, que en la medida en que persiguen un fin de interés general, tienen una posición privilegiada. La autotutela. La autotutela, pues la presunción de validez de sus actos y la capacidad de ejecutarlos por su propia fuerza. Esto es, en definitiva, el derecho administrativo en general. En este derecho administrativo, frente a esta administración que actúa con esa posición de autotutela, se sitúan los ciudadanos. El derecho administrativo lo que crea es unos mecanismos de garantía para los ciudadanos cuando entran en relación con la administración y, en su caso, en conflicto. Estos mecanismos de garantía son los recursos administrativos, el proceso contencioso administrativo y, en su caso, la condena de responsabilidad por la actuación que haya llevado a cabo la administración. Este es el esquema en el que situamos el derecho administrativo. Bien, ¿cuáles son los problemas que plantean estos mecanismos de garantía clásicos y tradicionales? Los recursos administrativos y la jurisdicción contencioso administrativa. Bien, en el caso de los recursos administrativos, también como es conocido, el problema fundamental de los recursos administrativos es que, pues muchos de ellos no se resuelven. Se resuelven tarde, no se estiman y, cuando se resuelven expresamente, muchas veces con total y absoluta falta de motivación y de justificación. No digo que siempre, pero, en general, esta es la práctica habitual. No hay datos, o al menos yo no los tengo, que así lo avalen, pero el recurso administrativo, por tanto, no es un recurso que dé verdadera satisfacción a la posición de los ciudadanos, en la mayoría de supuestos. Especialmente el recurso de reposición, el recurso de alzada, alguna vez se estima. La jurisdicción contencioso administrativa, bien, la jurisdicción contencioso administrativa sí que es una verdadera garantía, ahí sí que hay una resolución motivada y fundada, en todo caso, pero tiene otros problemas. El problema fundamental de las garantías de la jurisdicción contencioso administrativa es la lentitud, es que a veces carece de los conocimientos técnicos del conflicto preciso que se les plantea, y después el problema del coste. Por lo tanto, para el ciudadano, la jurisdicción contencioso administrativa es una garantía existente, pero no para todos los ciudadanos, por el tema del coste, evidentemente. No hay tasas judiciales ahora, pero eso no quiere decir que un recurso no tenga un coste. Tiene el coste del abogado, en todo caso, puede tener el del procurador y, evidentemente, en su caso, además ahora, la amenaza de las costas, ¿no?, en caso de que haya vencimiento. Y después tiene el problema, a mi modo de ver, fundamental, el problema de la lentitud. Aquí les pongo unos datos del funcionamiento de la jurisdicción contencioso administrativa de los años 2012 a 2015. Vemos el número de asuntos que van ingresando, pues ingresan muchos asuntos, se van dictando muchas sentencias, pero sigue siendo más el número de asuntos que ingresan que las sentencias que se resuelven. Y después la jurisdicción contencioso administrativa, los datos de duración, pues bueno, son duraciones que siguen siendo significativas, ¿no?, por medias, ¿no? Pues 11 meses los juzgados, depende también de los juzgados, esto no es una media, Tribunal Superior de Justicia, pues 20 meses, Audiencia Nacional 15, Tribunal Supremo 13. Bueno, es posible que ahora con la nueva casación, pues reduzcan más esa duración, pero en cualquier caso son periodos largos. Las sentencias llegan, por lo tanto, normalmente tarde. Bien, entonces es cuando planteamos, ¿no?, se hace la reflexión de buscar medios alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, cuando surge el debate, ¿no?, sobre las ADRs, ¿no?, las Alternatives Dispute Resolution, vamos a ver si encontramos otros mecanismos de resolución de conflictos que sean alternativos o complementarios a los clásicos que tenemos, los recursos, vemos que no funcionan mucho, y la jurisdicción contencioso administrativa con las deficiencias o los problemas que tiene. Estos medios de resolución de conflictos, ¿cómo los podemos también clasificar, no?, ¿eh?, bueno, un primer medio de resolución del conflicto es la autotutela, ¿no?, el que tiene el poder impone su derecho por la fuerza, bueno, entonces aquí, pues, la Administración, el conflicto, cuando lo tiene con el ciudadano, le impone su decisión. La autocomposición, bueno, la autocomposición es cuando se trata de alcanzar una solución por acuerdo de las partes, serían los supuestos de la conciliación y la mediación. ¿Qué significa, fundamentalmente?, bueno, pues que en principio no hay vencedor, que en principio no hay vencedor, es un mecanismo de autocomposición, las partes tratan de llegar a un acuerdo, ¿eh?, a través de la conciliación o a través de la mediación. La heterocomposición, bueno, la decisión del conflicto se pone en manos de un tercero, aquí siempre hay vencimiento, aquí hay vencimiento, ¿eh?, cuáles pueden ser los mecanismos de heterocomposición, de hecho, recurso administrativo, recurso judicial y arbitraje serían los mecanismos de heterocomposición del conflicto. De estos distintos medios nos vamos a centrar en la mediación, nos vamos a centrar en la mediación, ¿eh?, pero hay que tener en cuenta que se enmarca, ¿no?, dentro de un conjunto de posibles sistemas de resolución de conflictos. Dicho esto, me importa centrarme en esta idea. Digo, tres conceptos de mediación, quizás no es bien bien tres conceptos de mediación, sino tres tipos de mediación o tres momentos en los que la mediación puede actuar. Yo creo que es importante diferenciar, decía antes, es importante aclarar los conceptos, aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos de mediación. Bien, yo creo que es importante tener en cuenta que la mediación puede servir, en primer lugar, como vía para evitar el conflicto. La mediación como vía para evitar el conflicto. En segundo lugar, la mediación como técnica para resolver el conflicto. El conflicto ya se ha producido, existe el conflicto, pero puede entrar en juego la mediación para resolver ese conflicto en vía administrativa o en vía previa a la judicial. Y, en tercer lugar, la mediación intrajudicial, que es otra variante de la mediación. Es decir, cuando ya tenemos un conflicto en sede jurisdiccional, podemos utilizar la técnica de la mediación en sede judicial, que es lo que veremos esta tarde, que es lo que analizaremos esta tarde. Yo, por tanto, me voy a centrar, fundamentalmente, en estas ideas de la mediación como vía para evitar el conflicto, la mediación como técnica para resolver un conflicto antes de acudir a la sede judicial. Bien, la mediación como vía para evitar el conflicto. Para poder acudir a la técnica de la mediación, que ya hemos definido en qué consiste, como fórmula para evitar el conflicto, lo primero que debería tratar de desarrollarse es superar aquel conflicto clásico con el que empezaba yo, que decía que es el derecho administrativo y la posición de la administración, en virtud de la cual la administración es aquel poder que interpreta el interés general y, como consecuencia de ello, impone su decisión sobre los particulares, tratando de entender que la administración debe concebirse fundamentalmente como un poder que conforma el interés general con los ciudadanos. Es un poder que trata de conformar el interés general con los ciudadanos. Así que, por lo tanto, las vías de negociación de acuerdo con los ciudadanos pasan a ser un elemento fundamental en la actuación de la administración. Dicho esto, esta idea de entrar en contacto con los ciudadanos, de buscar definir el interés general con los ciudadanos, de hecho, ya lo tenemos contemplado, ya lo tenemos contemplado desde hace mucho tiempo, en sede del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, de hecho, no es otra cosa que un cauce procedimental, un cauce en el que se sigue una serie de actuaciones, dentro de las cuales se trata de conseguir la mejor solución posible, la mejor solución posible, adecuada a la legalidad, y, además, que responda también al interés de los ciudadanos implicados. Y, por eso, en sede del procedimiento administrativo, pues está regulada toda la fase de las alegaciones, ¿no?, de la audiencia, de la intervención de los ciudadanos, ¿no?, ya sea en sede de elaborar un acto, ya sea en sede de elaborar una norma. Y está prevista en la ley de procedimiento administrativo, la anterior, la 3092, y ahora en la 39 de 2015, la finalización convencional del procedimiento. Pero creo que es importante tener claro que la finalización convencional del procedimiento no es mediación, no es mediación. Es un procedimiento a través del cual tratamos de dar cuerpo a ese nuevo concepto de la administración, pero no necesariamente es mediación. Un procedimiento que acaba con el acuerdo de las dos partes puede acabar, pero no ha habido una mediación, porque para que haya mediación, para que haya mediación, lo veíamos en las definiciones anteriores, tiene que haber un mediador, tiene que haber una persona que trate de acercar las posturas de las dos partes. Y en un procedimiento participado, normalmente, no aparece la figura del mediador. Está la administración, está el ciudadano, pueden hablar, pueden ponerse de acuerdo, y si se ponen de acuerdo, finalizan el procedimiento de manera convencional. Pero, técnicamente, aquí no hablaremos de mediación. Aquí no hablaremos de mediación. ¿Cuándo hablaremos de mediación? Bueno, si en ese procedimiento, en la fase de conformación del acto o de la norma jurídica, introducimos un mediador. Bueno, vamos a ver si, para llegar a ese acuerdo, buscamos la figura del mediador y lo introducimos dentro del procedimiento. Entonces, deberíamos establecer, por tanto, para hablar técnicamente de mediación, que dentro del procedimiento administrativo se puede suspender la tramitación del mismo porque interviene un mediador para que trate de acercar las posturas. Por ejemplo, y antes hablaba una compañera arquitecta, en el procedimiento de elaboración de un plan urbanístico, puede ser que haya, en un momento determinado, una situación de cierta tensión entre, bueno, lo que quiere la administración y los que quieren, pues, los vecinos de una zona determinada que se ven afectados por una de las disposiciones del planificador. Bueno, y ahí hay una cierta tensión, ¿no? Bueno, se podría llamar a un mediador. Se puede decir, bueno, pues dentro del procedimiento de elaboración del plan, vamos a llamar a un mediador que va a poner en contacto al ayuntamiento con los representantes de este colectivo, va a ser de mediador durante un plazo prudencial, van a intentar llegar a un acuerdo y si llegan a un acuerdo, pues ese acuerdo se plasma y se formaliza en la elaboración de la norma. Ahí hemos tenido un mecanismo para evitar el conflicto, porque el conflicto no estaba todavía formalizado. Luego diré la mediación para resolver el conflicto, pero aquí todavía había un conflicto, pero no un conflicto formalizado. Habían diversas opiniones y hemos evitado el conflicto porque hemos aprobado la norma, hemos aprobado la norma de acuerdo con las partes y, por lo tanto, ya no surgirá un conflicto. En principio, ya no surgirá un conflicto, ¿no? En la definición de un espacio público por parte del ayuntamiento, por parte de unos vecinos, ¿no? Un procedimiento, un posible conflicto que puede haber en materia de responsabilidad administrativa, ¿no? En donde, pues, ha habido un problema de responsabilidad administrativa sanitaria, una persona que quiere reclamar ante un hospital público, hay una discusión, ¿no? Bueno, pues, se puede llamar en ese procedimiento de responsabilidad administrativa a un mediador para que se ponga el hospital público con esa persona que se ha visto afectada por esta situación para que trate de acercar las posturas del hospital y de la persona lesionada y lleguen a un acuerdo, ¿eh? Y, por lo tanto, pues, bueno, se determine, ¿no?, la responsabilidad y su cuantía y etcétera. Y se cierra el tema, ¿eh?, con un acto administrativo en el que fija el acuerdo de las dos partes. Ahí sí que ha habido mediación, ha habido un mediador, ha acercado las posturas y se evita, ¿eh?, y se evita el conflicto. ¿Cuáles son los problemas que nos encontraremos seguramente en este momento si queremos utilizar esta técnica? Bueno, ya se ha dicho antes de esta mañana, insisto, ¿no?, pues, la falta de cultura administrativa en principio, ¿eh?, la falta de cultura administrativa en tratar de solventar los problemas a través de acuerdos, ¿no?, con los administrados, la falta de cultura administrativa administración autoritaria, yo no tengo por qué, ¿no?, yo acudigo de acuerdo al principio de legalidad, yo lo que hago es aplicar la norma, dicto mi acto, ¿no?, ¿eh?, apruebo mi plan y si les gusta bien y si no, que recurran, ¿no?, bien, por tanto, hay necesidad, ¿no?, de introducir ese cambio de la administración relacional, de la administración que busca, ¿no?, la definición del interés general, ¿eh?, de acuerdo con los administrados. En segundo lugar, el principio de legalidad y la interpretación estricta de la vinculación positiva, la administración está vinculada a la legalidad, la administración lo que hace es aplicar la norma y, por lo tanto, yo no puedo negociar, yo no puedo negociar, yo no puedo entrar en discusión porque lo que hay que hacer es aplicar estrictamente el sentido de la norma. Yo tengo una vinculación positiva y lo que hago es, y es mi función, y por eso soy funcionario y por eso soy administración pública, aplico la norma de acuerdo con la que ella establece. Es hacer una interpretación directa de la norma, yo soy el que la hago, yo soy el que la hago porque por eso soy funcionario y la aplico. Y quien no esté de acuerdo pues tiene el recurso administrativo, tiene el recurso contencioso, el recurso contencioso administrativo. Bien, esa es otra cuestión que hay que tener en cuenta. Debo decir, además, que en estos momentos actuales la administración, los funcionarios, tienden a retrotraerse bastante al principio de la interpretación estricta de la norma y la vinculación positiva. Lo digo, creo que hay que tenerlo en cuenta, por los problemas de corrupción, etcétera, hay gran resistencia a abrirse a procesos de negociación. Hay resistencia a abrirse a procesos de negociación, se ven con extraordinario temor. Hoy, por ejemplo, si uno va, hablaba antes de un plano urbanístico, si uno va hoy en día a un ayuntamiento y le propone formalizar un convenio urbanístico de carácter planificador, lo más seguro es que, en fin, ni lo reciban, con el temor de que simplemente sentarse en una mesa para hablar de formalizar un convenio urbanístico es ya una presunción grave de estar cometiendo un acto de prevaricación. Estar cometiendo un acto de prevaricación porque estamos negociando con un particular la elaboración de una norma jurídica. Por lo tanto, ya se rechaza. Por lo tanto, este es un problema que hay que tener en cuenta. Bien, otro tercer problema puede aparecer es que se dice que la mediación está bien pero no deja de ser una actividad material que puede finalizar con un acuerdo estupendo entre las partes. Este acuerdo se formalizará en un acto en una norma pero, claro, esto se puede impunar por terceros. Por lo tanto, tampoco cerramos aquí el tema porque si hemos llegado a un acuerdo, por ejemplo, en el tema del plan urbanístico entre el ayuntamiento y un grupo de vecinos y se aprueba el plan como se aprueba, eso no quiere decir que terceros que tengan intereses legítimos en el tema vayan y lo impugnen. Entonces, bueno, ¿qué hemos solucionado? Bueno, bien, hemos evitado el conflicto con un grupo pero no hemos solucionado el conflicto. No hemos solucionado seguro el conflicto. Por lo tanto, aquí nos encontramos también con estos problemas. Bien, decía, después hay la mediación como vía para la resolución de un conflicto. Vía como, la mediación como vía para la resolución de un conflicto. Es decir, tenemos ya el acto, tenemos ya la norma y entonces surge el conflicto. Pero es un momento posterior, hay que tenerlo en cuenta. Es decir, ya no hemos utilizado la mediación antes, por la razón que sea, y se ha producido ya el acto o la norma. El plano urbanístico ya está aprobado. El plano urbanístico ya está aprobado. Y entonces surge el conflicto. Los vecinos que no están de acuerdo con ese plan que se ha aprobado. O la responsabilidad administrativa, pues ya la administración ha fijado una determinada cuantía y el sujeto lesionado no está de acuerdo con esa determinada cuantía. Bien, ¿puede entonces intervenir la mediación? Pues sí, claro, también. Aquí ya nos encontramos no con el artículo 88 de la vieja 3092, ¿no? La finalización convencional del procedimiento de la cual metíamos la mediación, sino que aquí estaríamos, ¿no? Dentro del artículo 107 de la 3092 y ahora 112 de la 39 2015, cuando nos dicen esos preceptos se puede sustituir la vía del recurso administrativo por mecanismos de conciliación, mediación, arbitraje o órganos administrativos independientes. Bueno, aquí estamos utilizando la mediación como alternativa al recurso administrativo. Por lo tanto, cuando ya existe la norma, ya existe el acto, lo que queremos hacer es impugnarla y entonces dentro de esa impugnación podemos introducir un mecanismo de mediación, un mecanismo de mediación para resolver el conflicto. Bien, sobre eso pues se ha escrito, hay propuestas, ¿no?, a favor, ¿no?, de introducir esta medida, ¿no?, por los defectos, ¿no?, como decía antes, de los recursos en vía administrativa, ¿no?, y por lo tanto, pues bueno, se trata de potenciar. ¿Cómo? Bueno, pues ya lo he dicho, en la ley 39-2015, el artículo 112, que vuelve a insistir, ¿no?, dice, no, no, oiga, vamos a ver si solucionamos, ¿no?, los conflictos ya formalizados por vías que no sea el recurso administrativo. La exposición de motivos de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa de 1998, decía, bueno, dice, el control de la legalidad de las actividades administrativas se puede y debe ejercer a sí mismo por otras vías complementarias de la judicial, que sería necesario perfeccionar para evitar la proliferación de recursos innecesarios y para ofrecer otras fórmulas poco costosas y rápidas de resolución de numerosos conflictos. La propia ley de la jurisdicción contencioso-administrativa decía, hay que mirar de potenciar estas vías alternativas, hay que mirar de potenciar estas vías alternativas, ¿no?, donde también el Consejo de Europa sobre todo en la recomendación 2001-9 de 5 de septiembre habla de la mediación en los conflictos entre autoridades administrativas y ciudadanos, ya no las recomendaciones de la mediación en la vía civil, no, en la vía administrativa, en la vía administrativa. Por lo tanto, hay conciencia de que se debe tratar de transitar por este camino, ¿no? ¿Qué ventajas generales tendría esa mediación como alternativa, vuelvo a decir, a un recurso administrativo una vez el conflicto se ha formalizado, ¿qué ventajas tendría? Bueno, la rapidez, no hay vencimiento, la expertise, es decir, para cada tipo de conflicto se puede llamar a aquel mediador que conoce verdaderamente el tema, si es un problema urbanístico, pues se puede llamar a un arquitecto, por ejemplo, si es un problema de sanidad, se puede llamar a un médico, se puede llamar a aquella persona que es mediador y que al mismo tiempo tiene la formación necesaria para poder afrontar los problemas que se dan en esa relación. Pero, de nuevo, los problemas, elementos a tener en cuenta, elementos a tener en cuenta, los límites de la mediación a que antes hacía referencia, el principio de legalidad, el principio de legalidad que siempre está presente. Pongo aquí la exposición de motivos de la ley 5.2002, mediación privada. Esta ley dice, el segundo eje de la mediación se encuentra en la deslegalización o pérdida del papel central de la ley en beneficio de un principio dispositivo que rige también en las relaciones que son objeto de conflicto. Bien, muy bien, en el ámbito privado dice, oiga, aquí deslegalizamos, aquí hay mucho principio dispositivo, aquí hay mucho campo por correr y, por lo tanto, la mediación tiene sentido. Eso difícilmente tiene encaje en el ámbito del derecho administrativo. Si alguien en el derecho administrativo dice que vamos a deslegalizar, que vamos a permitir, eso tiene un ámbito mucho más restrictivo. Por otro lado, el acto o la norma, como he dicho antes, son normalmente, bueno, deben ser, ya parte de un procedimiento participado. Entonces, la administración dice, oiga, este acto no es la ocurrencia de un funcionario, este acto ha sido fruto de un procedimiento exigente, dentro del cual ha habido alegaciones, han participado aquellos que han querido, ha habido audiencia y al final se ha acabado con un acto administrativo. Ahora tenemos que volver a abrir una negociación y las normas igual. Oiga, esa norma ha sido elaborada a través de un procedimiento cada vez más exigente. Ya se ha acabado. Ahora vamos a abrir la negociación. Ahí se plantea otro problema. Luego, el acuerdo que pone fin al conflicto es una transacción y la transacción en el derecho administrativo tiene unos límites legales muy importantes. Por lo tanto, vemos también aquí algunos límites. ¿Quiere decir eso que la mediación es imposible en el ámbito del derecho administrativo para resolver conflictos? No. Entiendo que no, pero hay que tener en cuenta esos graves condicionantes. Esos graves condicionantes. Dicho eso, ¿se puede seguir pensando en la mediación una vez el acto administrativo ya ha sido dictado, una vez la norma ha sido aprobada? Sí, sí, se puede seguir pensando y se puede por tanto proponer como alternativa al recurso administrativo clásico y por lo tanto intentar evitar también el recurso jurisdiccional el recurso de la mediación. ¿Qué habrá que tener en cuenta? Carácter voluntario, carácter voluntario, ha de ser voluntario, ha de ser voluntario para las partes, pero las partes están en posición diferente, hay que tenerlo en cuenta, no es lo mismo la posición de la administración que la posición del ciudadano, no es lo mismo. Y aquí aparece otro sujeto intermedio que es el abogado, que es el abogado, yo soy abogado en ejercicio, pero yo creo que los abogados el tema de la mediación también se lo ven con bastante precaución y distancia, porque antes se decía al abogado lo que le gusta es el festín jurídico, cuanto más fiesta jurídica haya, mejor, cuanto más litigio, mejor, cuanto más cuestiones procesales para interponer y poner trabas al arreglo, mejor, cuanta más prueba y más documentos y más se alargue el tema, mejor, eso es lo que le gusta al abogado en general. Hay una razón que no la digo. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta. No será en principio favorable a la mediación, porque por otro lado dice, para mediar ya estoy yo, aquí está mi cliente que me ha contratado, hemos llegado a un acuerdo, pues venga, vamos, yo ya negocio con la administración, yo ya negocio con la administración, que quiera devenir un mediador, yo sé el derecho, yo sé los intereses de mi cliente, yo negocio con la administración la solución del conflicto, yo medio. Un tercero, no tiene sentido. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, no obstante, yo creo que es posible en determinados supuestos y es bueno evitar el festín jurídico, yo soy abogado, ya lo he dicho, pero yo creo que es bueno evitar el festín jurídico desde el punto de vista del interés general, del interés de mi cliente y del interés general del sistema. Por lo tanto, creo que es bueno tratar de avanzar. Entonces, creo que es necesario tratar de interpretar de forma flexible el principio de vinculación positiva, tratar de ver qué ámbitos permite la normativa administrativa de abrir lugares donde se pueda negociar, donde se pueda tratar de buscar el acuerdo, tratar de identificar posibles ámbitos, por tanto, de la mediación en el derecho administrativo, que los existen, que existen, como, por ejemplo, aquí pongo algunos, fundamentalmente en temas de cuestiones de cantidad. Bien, si hay una reclamación de responsabilidad y se me ha fijado por tanto y yo no estoy de acuerdo, pues podemos negociar el cuánto de la cantidad, podemos negociar el cuánto de la cantidad, el cuánto del justiprecio. Si yo formo una reclamación de pagos a la administración porque la administración no me paga aquel contrato que yo le hice, etc., podemos negociar con la administración el cuánto y el cómo lo negocio con la administración. Oiga, que me debe usted un millón de euros, ¿no? Bueno, pues podemos negociar. Es un millón, son 700.000 y si al final negociamos que son 800.000 podemos decir, bueno, yo esa administración acepto que me lo pagues pues en tres anualidades. Bueno, ahí, y ahí puede intervenir un mediador que trate de acercar las posturas y que se lleven acuerdos. O en procedimientos, por ejemplo, de ejecución forzosa de un acto administrativo. Bueno, pues ¿por qué no se puede buscar un mediador que trate de acercar posturas? Que trate de acercar posturas. Yo recuerdo un caso particular de un señor que construye en un ático, ¿no? Tenía un piso de 70 metros y lo convierte en su terraza en un piso magnífico de 150 metros, ¿no? Bueno, siempre hay el vecino simpático que te denuncia, ¿no? Y como consecuencia de ello, pues entonces viene la orden de derribo por parte de la administración. Bueno, eso da lugar a un pleito largo en el que se trata que no, que aquello era, en fin, un uso compatible, al final sentencia, no, no, eso hay que derribarlo. Bueno, ¿pero cómo se derriba? Bueno, pues ahí sí que puede intervenir también un mediador y un arquitecto puede intervenir también. Pues claro, ¿hay que derribarlo todo? Bueno, había una parte que era legal, no hay que derribarlo todo, pero ¿cómo se derriba sin destruirlo todo? Hay cuestiones técnicas ahí que hay que decidir y derribo esta parte o derribo la otra porque son los 70 metros donde los colo... Hay cosas que se pueden discutir, que se pueden llegar a acordar y se puede buscar a un mediador que trate de acercar a la administración, el interesado, se llega a un acuerdo y por lo tanto se evita, se evita de esta manera el conflicto. Hay otros supuestos en los que se puede llegar a la mediación, luego nos lo explicarán, en el caso de la GAIP. Bien. Ya rápidamente, porque me estoy extendiendo mucho, vendría después, y aquí pasaré muy rápido, si aceptamos la mediación en el ámbito de la administración para resolver conflictos, insisto, que ya se han formalizado y creo que es posible con todos los límites que he dicho, pero creo que es posible, es muy importante identificar primero en qué ámbitos esto es posible, irlos encontrando, irlo utilizando y después vendrá el cómo. Bueno, aquí tendremos que articularlo de alguna manera procedimentalmente, esa mediación administrativa, cómo le damos forma en esa vía, digamos, de sustitución del recurso administrativo. Bueno, pues habrá que adoptar un acto de formalización del inicio de esa actividad material, habrá que acordar la suspensión de los plazos de los recursos, de acuerdo con el principio de economía procesal, se tendrá que establecer un procedimiento ágil en el que se diga que finalizará con o sin acuerdo en un plazo breve, dos meses, tres meses, pero no más, deberá decirse, pues bueno, que primero habrá una sesión informativa, la designación del mediador, reunión inicial, acta inicial, final, si hay acuerdo, cómo se formaliza, en su caso, cómo se debe publicar, las partes, el mediador, el mediador debe ser una parte formada, una parte que esté formada, ¿no?, para llevar a cabo la mediación, que pueda tener expertise en el caso concreto, imparcial y neutro, imparcial y neutro, ya se ha dicho, no formula propuestas, se puede pensar en los defensores del pueblo, cómo, en instituciones que lleven a cabo esa actividad de mediación, las partes, evidentemente, una parte es el afectado, el representante de la administración, aquí habría que decir quién representa a la administración, el autor del acto de la norma, aquel que debe conocer del recurso administrativo, pueden ser distintos, ¿no?, bien, pues habría que determinar quién es quien media, ¿no?, en esta, bueno, no quien media, quién forma parte de las dos partes, etcétera, y después, la formalización del acuerdo, su carácter vinculante, en principio, para las partes, ya he dicho antes, no para terceros, no para terceros, y los problemas de confidencialidad y transparencia, claro, aquí nos aparece también el derecho administrativo, ¿eh?, lo que negocia la administración, en principio, según la normativa de transparencia, debe ser transparente, ¿no?, debe ser transparente, pero si hay transparencia, se negocia mal, ¿no?, porque uno quiere negociar con confidencialidad, ahí debería también arbitrarse algún mecanismo, ¿eh?, yo creo que debería estar establecido, por ejemplo, que aquello que se haya discutido en el procedimiento de mediación, luego una parte no puede alegarlo, ¿no?, si no hay acuerdo en el recurso contencioso administrativo, diciendo, no, es que este señor me dijo que tal cosa cuando estábamos negociando, y aquí está en el acta recogido, ¿no?, eso evidentemente limitaría muy seriamente la viabilidad de la mediación. Y acabo ya. Estos son los problemas fundamentales que creo que existen en la mediación administrativa, insisto, en la mediación como vía para evitar el conflicto y la mediación como vía para resolver el conflicto ya formalizado, pero un conflicto aún en sede administrativa, ¿no?, ¿hay otros mecanismos alternativos al recurso judicial? Sí, ¿eh?, no los vamos a estudiar hoy, pero yo creo que es bueno seguirles dando vueltas, ¿no?, en otras ocasiones, ¿no?, en otras ocasiones. Yo, el mecanismo en el que más creo personalmente, el mecanismo en el que más creo personalmente, de los que decía el artículo 107 y ahora el 112, es en la ampliación de los recursos administrativos ante órganos administrativos independientes. Yo creo que ahí hay una vía a explorar y a desarrollar, ¿no? Tenemos ya algunos ejemplos, los jurados de expropiación, que cumplen una función excelente, ahora los recursos ante materia de contratación pública, en los recursos en materia de contratación pública, se ha citado esta mañana el Consejo Tributario del Ayuntamiento de Barcelona, del que tuve el honor yo de ser miembro en su primera formación con un magistrado excelente, don Ignacio de Lecea, que cumplía y cumple una función esencial, desarrollar estos órganos administrativos independientes que se podrían ir especializando en otros ámbitos materiales, en materia de sanciones, en materia de función pública, en materia de responsabilidad, un poco aquí siguiendo el modelo anglosajón de lo que allí llaman administrative tribunals, que no son tribunales, que no es poder judicial, que son tribunales formados por personas, ¿no? que resuelven la inmensa mayoría de litigios entre las administraciones y los ciudadanos, de manera que a la vía judicial llegan muy pocas cosas. El arbitraje, bueno, el arbitraje tiene sus problemas, no digo que no pueda utilizarse en algunos supuestos, pero la administración yo creo que difícilmente también se somete al arbitraje cuando tiene su jurisdicción especializada. La administración se somete al arbitraje cuando hay un tratado internacional firmado por el Gobierno de España que lo obliga a ir a un arbitraje. Entonces, no tienes más remedio y entonces sí que va al arbitraje. Pero si no, pues no. Y después, y en ese también confío mucho, en la mediación intrajudicial. Pero de la administración intrajudicial ya no voy a hablar porque lo que voy a hacer es escuchar esta tarde lo que nos van a decir. Sobre la mediación intrajudicial, únicamente, les quería, pero no se ve, pero bueno, me sabe muy mal. Aquí quería traer un vídeo en donde, y ahora no recuerdo el nombre, bueno, es un vídeo de una, tú seguramente lo sabrás, de una francesa en donde hace un elogio de la mediación intrajudicial en sede contencioso administrativa. Una miembro del órgano de jueces sobre la mediación, ¿no? Y leí hace muy poco que el Consejo de Estado francés ha convocado una serie de plazas de mediadores para hacer la mediación intrajudicial en sede del Consejo de Estado. Si los franceses, que son los padres de nuestro derecho administrativo y de nuestra jurisdicción contenciosa administrativa, están introduciendo la mediación intrajudicial en su ámbito, bueno, yo creo que eso nos da idea de que ese es un camino a recorrer y a desarrollar. Nada más y muchas gracias. Gracias.